Lo que se va a plantear acá es que no tenemos que parar hasta que renuncien y se vayan. ¡Sí! 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 Y el caso de Andrea, el caso de Andrea, no sabemos nada. No sabemos si es un femicidio, no sabemos si hay una trama familiar, no sabemos si Andrea vio algo que no querían que diera. ¡No sabemos nada! Porque lo que lo quieren que decir no lo dicen. Aquí fue desaparecido el 19 de diciembre. Le pedí el primer día de enero al oficial Basuti, le pedí un rastreaje en la zona. Porque le planteé esta situación, porque no sabemos, no sabemos lo que le pasa. Puede estar enfermo, puede haberlo muerto y haberlo tirado y haberlo puesto por ahí. Cualquier cosa puede haber pasado, señor. Y me lo contestó el fiscal. Es muy negativo lo que usted piensa, señor. Él no anda por ahí. Necesitamos vivir en una democracia que sea democracia y no que tengamos el cartel de democracia. Necesitamos que la gente que los cuide, sean personas humanas, que tengan sentido común, que trabajen por vocación. Necesitamos que los cuiden, vivir tranquilos, seguros. Gracias.